Hola que tal, bienvenidos a China para ti y Fermuve en español, Fernando Muñoz Bernal es mi nombre. En este episodio hablaré brevemente sobre la extraordinaria aventura de China en la exploración espacial. Hoy nos adentraremos en un viaje que abarca desde 1994 hasta el año 2024 y seremos testigos de la determinación y el arduo trabajo de científicos y taikonautas chinos para alcanzar sus sueños estelares. Comenzaremos nuestro relato en un contexto de desafíos. En 1994, China solicitó unirse a la Estación Espacial Internacional, pero su solicitud fue rechazada y Estados Unidos declaró a China como poco confiable. A lo largo de la siguiente década, China enfrentó diversos obstáculos. En 1993, por ejemplo, los Estados Unidos apagó su GPS apuntando al buque portacontenedores chino Jing He, dejando al barco varado en el mar sin poder navegar durante 33 días. Esto lo hizo los Estados Unidos después de acusar al barco falsamente de llevar precursores de armas químicas a Irán. Luego, en 1996, los Estados Unidos nuevamente apagó su GPS en el mar del sur de China, lo que provocó la falla del rastreo de misiles de China. Si nos vamos al 2003, China solicitó en ese entonces unirse al Sistema de Navegación Global por Satélite Galileo de la Unión Europea. Para hacerlo, pagó 230 millones de euros, pero finalmente fue expulsada por la Unión Europea sin reembolso alguno. En el año 2011, la ley Wolf de los Estados Unidos le prohibió a la NASA cooperar con China en el espacio. A pesar de este aislamiento y del estigma internacional, los científicos y taikonautas chinos permanecieron firmes en su objetivo de lograr la autosuficiencia espacial. Ahora sí, entonces, demos un giro hacia los logros. Una parte más positiva de este video. Vamos a hablar de estos hechos que marcaron el hito de la exploración espacial China. El 20 de noviembre de 1999, la nave Shenzhou-1 inició el sueño espacial de China, convirtiéndose en su primera nave espacial. En el año 2000, se lanzó el primer satélite experimental de navegación Beidou, un importantísimo primer paso en los sistemas de navegación autónoma de los coches de hoy en día. El año 2003 fue testigo del lanzamiento del Shenzhou-5, tripulado por el taikonauta Yang Liwei, quien se convirtió en el tercer ser humano en viajar al espacio por su cuenta propia, después de la Unión Soviética y Estados Unidos. En el 2005, a bordo de la nave Shenzhou-6, Fei-Junlong y Nihai-sheng, se lanzaron al espacio a bordo del cohete portador Long March 2F. Esto marcó el segundo lanzamiento oficial del programa de vuelos espaciales tripulados de China y el inicio de la investigación científica tripulada en el espacio. Las misiones Shenzhou continuaron cosechando éxitos, permitiendo la realización de investigaciones científicas tripuladas y la primera caminata espacial china en el año 2008. En el año 2007, China no solo lanzó el primer satélite de exploración lunar, Chang'e-1, sino que también completó su propio sistema de navegación, Beidou-1, consolidándose así como la cuarta potencia espacial con un sistema de posicionamiento global junto al GPS estadounidense, el GLONASS ruso y el Galileo europeo. En el año 2008, Shenzhou-7 llevó a los taikonautas Tai-Zi-Gang y Liu Bo-Ming a completar la primera caminata espacial o actividad extravehicular de China. En el 2016, se marcó el lanzamiento de Tiangong-2, el primer laboratorio espacial de China. Tiangong-2 no se construyó ni se planeó para ser permanente, sino como un banco de pruebas para tecnologías críticas utilizadas en la estación espacial final Tiangong. La década del 2020 ha estado repleta de avances. La sonda Chang'e-5 logró el primer aterrizaje lunar chino y la recolección de muestras lunares. Por primera vez en 44 años, los humanos han traído muestras de roca y suelo de la luna. Y sí, hoy en día los Estados Unidos le piden muestras de lo recolectado a China. Por si fuera poco, China lanzó su primera sonda a Marte, Tianwen-1, en el año 2020 y en el año 2022 finalizó la construcción de su estación espacial Tiangong, preparada para albergar a tripulaciones permanentes. Para finalizar este recuento, la misión Chang'e-6 en el año 2024 convirtió a China en la primera nación en alunizar y recolectar muestras lunares del lado oculto de la luna. Le tomó a China 28 años y el sacrificio de innumerables héroes que arriesgaron su vida trabajando día y noche para superar el aislamiento impuesto por Occidente a China y construir así su propia estación espacial y sistema de navegación global y convertirse en un líder en la exploración espacial. Esto es una muestra más de la perseverancia y la capacidad de lograr grandes hazañas de los chinos, a pesar de las adversidades. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado este resumen de los grandes éxitos de la exploración espacial de China. Ya saben qué hacer. Si les gusta este video, denle un like, dejen un comentario, compartan y suscríbanse para aprender más de China en el idioma español, que no hay mucha gente haciendo esto en YouTube. Bueno, hasta que nos veamos nuevamente. Chao, chao.